Instituto Nicaragüense de Desarrollo, INDE, promueve una campaña denominada Atrévete a hacer el cambio, con el fin de promover la democratización en el país. Así lo asegura Jimena González, presidenta de dicha organización. Siendo INDE una Cámara con tanta trayectoria y teniendo una misión de ser el brazo social de la empresa privada, consideramos oportuno ocupar esta coyuntura de las próximas elecciones de COSEP para promover la participación comprometida y activa de todos los asociados en esta nueva contienda electoral que vamos a vivir. Para que se celebre una fiesta cívica, para que como nicaragüenses sepamos que a través de nuestra participación, de nuestro involucramiento y del compromiso de ser parte de esas elecciones, podemos dar un ejemplo de civismo, podemos dar un ejemplo de que queremos construir país en base a democracia, en base a ejercer derechos y cumplir deberes. Según González, es necesario que los agremiados participen y haya un relevo en la presidencia del COSEP, ya que esto servirá de ejemplo en un futuro ejercicio electoral nacional. Precisamente eso es lo que estamos tratando de incidir, de hacer, de motivar y de persuadir a los demás líderes del COSEP a que se postulen, a que sean servidores de la empresa privada a través de ocupar cargo en su junta directiva o en la CIA de la presidencia del COSEP. Hemos visto que en 13 años no ha habido un relevo en la presidencia del COSEP. Eso es parte de las cosas que tenemos que, como nicaragüenses, aprender a hacer. El hecho de que no exista ni siquiera postulante, eso te da una muestra de la poca participación que tenemos nosotros, como nicaragüenses, en la cosa pública o en la cosa privada, en este caso como el COSEP. Así como no han habido otros postulantes para ejercer ese cargo, tampoco ha habido, considero yo, el incentivo o la promoción para que las personas sepan que hay una apertura. Que en la presidencia del COSEP o en la junta directiva del COSEP hay puertas abiertas para que los que quieran y tengan esa vocación de servicio puedan postularse y someterse a ese escrutinio y que le puedan elegir. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.